¿Qué vamos a hacer? Algo importantísimo. No deberíamos estar aquí, Drac. ¿Quién va a darse un bulecito? Yo, yo, como un superhéroe. Mejor como un vampiro. Es medio humano. Puede que no esté hecho para volar. Silencio, así es como aprenden los tiras. Y ellos se las apañan. Así me enseñaron a mí. ¡Quiero volar ya! Buen murciélago. El abuelito te echará una mano si le necesitas. ¡Ah! Prefiero no verlo. ¡Por favor, no! Y allá va. Aún no vuela. Volará. Pues todavía no. Ya lo verás. Esta torre es muy alta. Eso es lo bueno. ¡Ve a por él! ¡Drac! Yo hice lo mismo la primera vez. ¡Se va a dar con todos los morros! Está claro, no va a volar. ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!